Música Ricardo Soto Martínez es un joven estudiante que además de prepararse para ser maestro, su tiempo libre lo utiliza junto a un lápiz y una hoja de papel. Me llamo Ricardo Soto Martínez, pues lo que yo hago principalmente con el dibujo son retratos de personas. Desde primaria tenía nociones de estar copiando lo que yo veía, y en secundaria fue cuando lo desarrollé un poquito más, y en prepa fue cuando me decidí hacer retratos de personas, y ahí fue cuando descubrí de este talento. Bueno, este es un retrato del alumno de Adele, me tardé cuatro días en hacerlo, yo creo que es el mejor hasta ahorita. No, nunca he tomado clases, yo solo he aprendido todo esto, los ojos, sí, es por donde comienzo. No sé, siento que reflejan muchas cosas, cada persona es diferente, yo creo que son muy diferentes, y se nota en cada uno su forma, su brillo, me encanta el brillo que resalta, y pues es lo que más se me da. Además de hacer que mucha gente admire a Soto Martínez, este talento lo ha llevado más allá que eso, pues ha logrado crear el retrato de su artista favorita y entregárselo personalmente. El poder dárselo a mi artista favorita, fue lo mejor, a la le insistieron, tuve la oportunidad de conocerla, y le di un retrato en persona, se lo di, y pues yo creo que ha sido lo mejor hasta ahorita. Pues que me reconozcan en muchos lugares, que aprecien mi talento. Soto Martínez reitera que este talento no se aprende de un día para otro, y deja un mensaje a todas aquellas personas que les gusta plasmar recuerdos sobre una hoja de papel. Pues que del error se aprende, ¿no? Yo no comencé haciendo esto, ¿verdad? Se ha tomado un buen de años, tengo 20, pues empecé desde los 10, 12 más o menos, se lleva su tiempo, pero pues al final vemos la recompensa, así que no hay que rendirse, y de los errores se aprende. ¡Gracias!